el misterio de las calaveras de cristal no muchas personas conocían la leyenda de los cráneos de cristal pero después de la cuarta entrega de los filmes de indiana jones llamada el reino de las calaveras de cristal del 2008 fueron muchos más los que conocieron de manera muy breve este misterio aunque en la película lo relacionen con orígenes extraterrestres otra obra donde nos encontramos con este tema es en el libro de clive kussler llamado el secreto de la atlántida en donde se hace referencia a calaveras de obsidiana talladas hace 9.500 años por una civilización llamada amenes que vivían en la actual antártida pero que se habría extinto tras la colisión de un cometa la mayor parte de las historias que hablan de calaveras de cristal tienen origen en la cultura maya y otras precolombinas pero misteriosamente es que estas calaveras se han encontrado en diversas partes del mundo en lugares tan inesperados como mongolia o ucrania lo increíble de estas calaveras de cristal es la perfección de su tallado en épocas donde no había tecnología que pudiera hacer un trabajo tan fino y preciso sobre cuarzos además de los enigmas que los rodean y su uso que debió ser de gran importancia y misticismo la leyenda que se le atribuye a la cultura maya cuenta que son 13 cráneos de cristal tallados ocultos en todo el mundo y cuando salgan a la luz transmitirán al hombre increíbles conocimientos olvidados y otros desconocidos además de revelar verdades inimaginables la leyenda también explica que estos corresponden a los 13 mundos en los que habita el ser humano y que el último es precisamente la tierra razón por la cual las calaveras se encuentran en nuestro planeta de esas 13 calaveras se han descubierto algunas que se encuentran en museos y colecciones particulares y nueve de estas han sido catalogadas como auténticas aunque esto no podría ser comprobado a ciencia cierta si fuera real la leyenda cuáles son las calaveras descubiertas es verdad lo que dicen las leyendas sobre ellas profundizaremos mucho más en este interesante tema una de las calaveras documentadas es la llamada de los jesuitas supuestamente descubierta en 1534 se cree que el propio fundador de la compañía de jesús ignacio de loyola la tuvo en su poder y que posee la particularidad de atraer aves de todo tipo sin embargo nadie sabe nada más del asunto por lo que pudiera ser una leyenda urbana o una realidad con evidencias perdidas lo que no es una leyenda incluso es la evidencia más real que se ha podido descubrir es el fascinante descubrimiento de michael hedges en 1927 mientras trabajaba en una excavación arqueológica en belice en la ciudad llamada lubantum que significa ciudad de las piedras caídas el descubrimiento incluía una gran plaza de piedra varios basamentos piramidales y cámaras subterráneas hedges estaba convencido de que aquellas ruinas pertenecían a una legendaria ciudad de la atlántida por lo que sus excavaciones se prolongaron por siete años hasta que el día del cumpleaños de su hija anna se reveló uno de los objetos más increíbles descubiertos en el mundo anna hedges recuerda aquel día durante días estuvimos viendo algo entre las piedras al recibir los reflejos del sol y no descansamos hasta ser accesible a aquel lugar fui yo quien lo rescato porque mis manos eran más pequeñas que las de los demás al sacar el objeto de aquel agujero se develó un impresionante cráneo de cristal tan perfecto como el de un cráneo humano pero tallado en cuarzo transparente aquella calavera que constaba de dos partes ya que incluía la mandíbula brilló con los rayos del sol haciendo de ese momento algo majestuoso que incluso se relata que algunos de los trabajadores que eran originarios del sitio se arrodillaron o pusieron en pose de respeto hacia tan increíble objeto en 1970 se les realizaron estudios que resultaron en un desconcierto en la comunidad científica la calavera mide 20 centímetros de largo por 13 de ancho y 15 centímetros de altura y pesa alrededor de 5 kilos está tallada en contra del eje natural del cristal cosa que nunca haría un escultor ni aún utilizando la tecnología al láser ya que provocaría que la pieza se fracturara no se halló evidencia de que hubieran utilizado herramientas metálicas ni de ningún otro tipo realizado en cristal de cuarzo natural sumamente puro de dióxido de silicio piezoeléctrico anisótropo este cráneo alcanza una dureza en la escala de mosch de 7 sobre un máximo de 10 esto significa que sólo pudo ser cortado y pulido con tal precisión mediante el empleo de herramientas construidas a partir de materiales sumamente duros como el rubí o diamante o bien mediante la fundición de minerales utilizando un molde cosa impensable hace 3600 años que es la fecha de datación de la pieza aunque es imposible de ofrecer mayor exactitud dado que el cristal no envejece con la tecnología actual haría falta un año de trabajo para conseguir el aspecto exterior pero si se habla de fabricación manual erosionando un cristal de cuarzo de esas dimensiones con arena se hubiera necesitado entre 150 y 300 años de una labor continua sólo gracias a la tecnología desarrollada en los últimos 10 años sería posible reproducirla pero tomaría 10 años de trabajo y eso sin llegar a la perfección de la original otra teoría mucho más alucinante sostiene que pudo ser tallada con esa minuciosidad porque los indios utilizaban los enigmáticos jugos de una extraña planta para reblandecer la piedra y que ese fuese el sistema que utilizaron para modelar la calavera el arqueólogo norteamericano a h perry es de quienes creen firmemente que todas las grandes culturas indoamericanas conocían el secreto de esa planta el escritor de divulgación científica richard garden en su libro dedicado al hallazgo asegura que la pieza es una obra maestra de escultura realista y es casi increíble que haya sido creada sin la ayuda de herramientas modernas de precisión la mandíbula inferior encaja perfectamente en dos receptáculos especialmente tallados para este objeto en el cráneo de cristal este además se balancea perfectamente al colocársele sobre un vástago delgado pues misteriosamente posee dos orificios si como se cree la calavera fue colocada en un altar hueco con una fuente de luz abajo el efecto general sería el siguiente los ojos brillarían con luces fantasmagóricas la mandíbula se abriría y cerraría en macabra parodia de un ser blando y la cabeza se movería afirmativo negativamente al menor golpe de aire en otras palabras era una especie de mágico oráculo construido con un ingenio tal que es casi imposible atribuirse a los mayas por muy avanzada que fuera su civilización escribiría el científico sólo existen dos alternativas ante este increíble hallazgo o es una patraña monumental o en verdad nos encontramos ante algo que sacude la imaginación por sus trascendentes complicaciones la calavera de cristal fue tallada o labrada por seres muy superiores a cualquier morador de este planeta estaba acaso destinada a ser un reservorio depósito mnemónico tal como los ordenadores muy avanzados cualquier cosa parece imposible ante un objeto que desafía toda lógica pero aún hay más el restaurador de arte frank dorland que la tuvo en su poder un tiempo aseguró que la calavera tenía propiedades inexplicables encontrándose con otras personas en su casa cuenta lo siguiente coloque la calavera en el recibidor para que la vieran nuestros visitantes la iluminación era normal repentinamente enmudecimos pues comenzó a escucharse un sonido tintineante como el de campanillas lejanas y luego una especie de aura lumínica tomó forma alrededor de la calavera era algo parecido al halo que aparece alrededor de la luna pasada la sorpresa inicial dorland apagó las luces a fin de observar mejor el fenómeno el halo permaneció con la misma intensidad durante unos seis minutos aproximadamente luego se desvaneció por completo el misterio se amplía al referirse a sus propiedades lumínicas y es que la calavera además actúa como si fuera un cráneo real ya que si se hace pasar la luz sobre las cuencas de los ojos la imagen proyectada se refleja en la zona posterior del cráneo y no sólo eso alumbrándola desde abajo la luz se proyecta por los ojos y se le ilumina por detrás las cuencas la nariz y la boca proyectan un as luminoso similar al que produce una lupa al sol pudiendo hacer fuego con él quién o quiénes la tallaron y cuál era su función explicaciones sobre su fabricación y utilidad las hay por todos los gustos incluyendo a las que se refieren a seres de otro planeta según el fundador de la cienciología ron uvar esas calaveras son un regalo hechas a la humanidad por seres extraterrestres hasta aquí la primera parte de de esta historia de las calaveras de cristal en el siguiente vídeo continuaremos con lo sucedido con el cráneo de michel HETCHES así que no se lo vayan a perder recuerden que cada miércoles y cada sábado subo un nuevo vídeo suscríbanse a este canal dejen un like y los comentarios importantísimos para saber si les ha gustado este tema y seguir subiendo contenido de este de este tipo mi nombre es hongler castro y los veo en la segunda parte de la historia de las calaveras de cristal un tema interesantísimo hasta la próxima